Unos golpes son los que te dan la vida Nunca se me olvida que de abajo fui a empezar Pues son pruebas que te pone el destino Y seguí con mi camino y le tuve que chingar No me quejo, son cosas que hicieron Más fuerte mi carácter y ahora no me sé rajar Como dicen el que persevera alcanza Y yo tenía muchas ganas en la vida de triunfar No todo es trabajo, también hay que descansar Porta, coma y caro siempre me verán pasar Con mis compas y unas motas por un lado Un norteño para andar bien enfistado Un buscanas para pisar un buen rato Un cigarrito de mota para andar bien relajado El dinero es el deseo de los pobres Desperdicio de los ricos no lo saben valorar El dinero no da la felicidad Pero qué bonito sientes cuando tienes pa' gastar No todo es trabajo, también hay que descansar Porta, coma y caro siempre me verán pasar Con mis compas y unas murras por un lado Un norteño para andar bien enfistado Un tocaras para pisar un buen rato Un cigarrito de mota para andar bien relajado Si no saben ese vale Tenía que ser mi fracaso